Chicos, este programa seguimos aquí en la Bambu Fest y miren nada más, recién bajado del escenario, Marito, ¿cómo estás hermano? Bien, 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 un poquito cansado de la voz por tanto gritar, pero muy bien, muy bien. De lujo la presentación, eh. Muchas gracias, estuvo bueno estar improvisando historias de terror ahí con todos ustedes. Cuéntanos cómo es que sale toda la inspiración. Bueno, antes que nada, para formar historias del mal, que así como se llama el canal, surge a raíz de que a mí desde pequeño me gustaba hacer historias de terror, me gustaba espantar a mis primos, a mi hermana, a todo mundo. Entonces, surge a raíz de mi hermano Pato, que me dice, oye, ¿por qué no armás un canal que tenga que ver con el terror, no? Entonces yo dije, bueno, vamos a armar un canal y pues empecé a inventar historias, inventé, recordar cuando era chiquito qué es lo que inventaba y mediante eso, pues es como sale este proyecto, no? Al final, estas historias, ¿cómo es el proceso que tú realizas para poder elaborar una historia? Como las que vemos aquí estabas prácticamente improvisando, ¿cómo es que sale todo eso? Bueno, primero hago una, digamos que me pongo una situación, no? Bueno, entonces imagino que, es decir, vamos y yo me encuentro en la calle una casa abandonada, no? O así, medio veja. Me pongo a imaginar quién estaría adentro. Empiezo a crear el personaje principal y empiezo, ahora sí que empiezo por lo último, no? Digo, bueno, aquí va a terminar, no sé, un fantasma. Entonces mediante el final es como lo escribo y me vengo hasta el principio. Entonces es el proceso del final para crear el principio. Y dentro de todas estas historias, ¿cuál es la que tú recuerdes con más cariño? O una que digas, esta tiene, es especial por esto que me tocó. El paciente del hospital psiquiátrico. A ver, platicamos un poquito. Esta historia trata de que, de un chico que sale del trabajo ya cansado y va a ver a su novia. Cuando prende la radio, solamente escucha la parte final de un reporte policíaco. Entonces le cuenta la historia de que él escuchó en el coche para, pues para poner la alerta. Y dice, no, no te preocupes. Se quedan dormidos después de un rato y este chico le dice, sabes que voy a hablar a la policía. Tú agarra un cuchillo por cualquier cosa. Después escucha un ruido en la parte de arriba, el chavo. Y cuando va subiendo las escaleras, ve que ella tiene el teléfono y el cuchillo en la mano. Cuando abre la puerta, se tropieza con un bulto. Prende la luz y ve que en el piso está su novia. Entonces a la hora de que prende la luz, ve que la chica no tiene cara, se la habían arrancado. Rápidamente sale del cuarto. Cuando sale al pasillo, ve que está el paciente del hospital psiquiátrico. Con la máscara que tenía, así que con la cara de su novia. La policía llegó. Nunca encontraron al paciente, pero sí a dos cadáveres. Entonces esa es la historia que más me marcó, más me gustó. Y fue como las primeras que yo empecé a encontrar en el canal. Oye, ¿y cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿Dónde podemos ver todo tu trabajo? Claro que sí. En YouTube me encuentran con Historias del Mal, M-A-H-L. Historias del Mal, ese es el canal que tengo de terror. Tengo otro que es RNG, Retro New Games. O sea, de retro, nuevos y los videojuegos. No, Retro New Games. En YouTube es exclusivo de videojuegos. Y en redes sociales estoy en Instagram como Historias del Mal. Facebook como Historias del Mal. Y TikTok también subo historias cortas de terror como Historias del Mal. Fox, Facebook. Ya saben, chicos, vayan, vayan, sigan los canales de Semarito. La verdad, es un contenido excelente, súper recomendable. Bueno, aquí seguimos en la Bambu Fest. Muchísimas gracias a Colorama por esta entrevista. La verdad es que no me lo esperaba. Y bueno, se ve que tienen una vibra muy, muy chida. Así es que vayan y síganlos y siempre estén al pendiente de lo que haga Colorama. Muchísimas gracias por todo. Ya saben, chicos, aquí seguimos. ¡Suscríbete!